Estaba cantando bailo y lo borrillones Hoy va a ser calor y solesito Me sube por las piernas buenas vibraciones Hoy va a ser un día grande Hoy todo va a salir bien bien, 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 bien Hoy todo va a salir bien bien Hoy todo va a salir bien, 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 Tanto si yo no quiero volver, porque ahí se me aprueba el confé. ¡Antonio es! Y me ha dejado que de repente confure si él se fuera tú. Con el cubano se sigue a la fiesta, me falta solo de los cubanos. Y me intentaba que la alcance y que esa lluvia no era normal. Cuando los hueles y los caballos ya se pusieron a bucear. Adiós, a canse, adiós, a baile, adiós, a fondo de los cabines. Pues siempre los cuatro bocas y ya me cubran todos los vivos. Adiós, parines, adiós, miras, de barrios, a lejos, que vengan a cuidar. Que si toco los cuadrillos, soy el cangreo, la siderita. Porque hay días malos, que de nada vale. Porque cada agua, el profesor no sabe. Porque a veces pasa, que no era tu día. Pero todo cambia, con mucha alegría. Si te digo lo que hagas, que va a ser de la vida. A más tiempo buena cara, si no fíjate la vida. No dejes de acompañarla, que brima la caloría. A más tiempo buena cara, si no fíjate la vida. A más tiempo buena cara, si no fíjate la vida.